Banfield está ganando 1 a 0 a Crucero del Norte. El gol lo hizo Mauricio Cuero, el mismo hombre que le marcó en el Clásico del Sur la semana pasada a Lanús. Muy buenas tardes, Franco, muy buenas tardes a toda la audiencia. Estamos viendo un partido que en estos 6 minutos, casi 7 de juego, tenemos un claro dominador que es Banfield. El equipo de Vivas maneja la pelota, triangula, abre la cancha. Así llegó el gol, jugando por la izquierda con Cazares, jugando otra vez para Domingo. Domingo se la devolvió a Cazares, este definió el rebote, le quedó a Cuero. El partido está 1 a 0 desde los 2 minutos y medio del primer tiempo. Maneja las acciones Banfield, el partido está a favor y a pedir de boca para el equipo del Sur. Va sacando la pelota a Jorge Rodríguez, entregando para Cuero. Cuero la manda para Juanito, Juanito propone un pie a pie con Nicolás Domingo. La pelota vino para la derecha, para Cuero, Cuero para Juanito. Juanito de primero es un golazo. Esto es un golazo, el gol de la fecha. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Banfield! ¿Qué digo gol? ¡Recontra golazo! ¿Cuántos toques hubo? Que alguien me lo diga. Que las estadísticas se rompan en mil pedazos. ¡Increíble! De Cuero para Juanito, de Juanito para Cuero. La pelota desembocó los pies de Gio Simeonegan, metió al arquero. Lo que no pudo hacer en la jugada anterior, lo hizo en esta. Lo aplicó. Señoras y señores, Banfield jugando bien. ¡Lo baila! Al equipo misionero, vamos a hacer la historia. Extraordinario. Extraordinario. Siete toques para un golazo de antología. ¿Por qué digo de antología? La tocaron entre Cazares, Cuero y Erbitti. El último toque fue para Simeone. Eludió al arquero. Golazo espectacular. Que viva el fútbol, diría un colega mío. Viene Crucero, pero con lo que le queda de juego y autoestima, porque realmente le tiene por el piso. Centro que se viene. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Crucero del Norte! ¡Lo festeja solo! ¡Lo festeja solo! ¡Qué bárbaro! ¡Lo festeja solo! ¡Increíble! ¡Gol de Crucero del Norte! ¡Descuenta! 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 El número 24, Pablo Estupisky. Marcó el descuento para este Crucero, que estaba muerto, pero con lo poquito de amor propio y de autoestima que tenía. ¡Le descontó el partido! ¡Vanfield gana! ¡Pero 2 a 1! Así es. Muy buena jugada en este caso, abriendo la cancha por la derecha. El Crucero del Norte metieron un centro perfecto para la cabeza de Estupisky, que en su tercer partido en Primera División ya convierte un gol. ¡Ganó! ¡Ganfield! ¡Una gran victoria del equipo de Claudio Vivas! ¡2 a 1 frente a Crucero del Norte! ¡Escuchen! ¡Ganfield! 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 Gracias.